Un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ve que se iba a temer Mi libertad no la quiero, tampoco la pide soltero Por lo que quieras que quieras, lo mismo que todos queremos Tenirle una cuenta de banco con mi hijito y mucho seno Hacerle la bola a ti, en el depaso que es la límite Si todo el día me amas como alguien Ya nada me parece de eso Así iniciamos Así arrancamos en esa misma manera, por supuesto Toda la gente bonita que nos acompaña, bienvenidos Ay, que todo el mundo se divierta Así iniciamos Sácala a bailar la niña más linda Y bachatea de mami ¿Cómo dice? Ritmo sabroso, ritmo sabroso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toda la gente bachatera de Hueso Colorado Bienvenidos ¿Cómo dice? Bailando bonito, bailando sabroso Toda la gente bonita que nos acompaña Quiero que te falle, vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación Como dice rápidamente y con más música y con más sabor Vamos a bailar el centro de la pista, pista llena, pista llena Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Bueno pues amas y coñeros Ahí quedó la música elegante Con toda la gente bonita Fondito de música, sí señores Bueno pues amas y coñeros Seguimos rápidamente con más música Con más sabor Algo de los de mitas Clásicas, por supuesto La música salsa Ahí como fundito de música